Hola, en el vídeo de hoy, Athenic se tira un pedo ¡Athenic! ¡Ah, qué pasa! ¡Huele a pedo! ¡Ah, perdón! Es que cuando estoy durmiendo a veces me sale solo ¡Perdón, Víctor! ¡Qué haces! ¡No, ya, levántense! ¡No, huele muy feo! ¡Han sido! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Han sido! ¡Han sido de querer, chicos! ¡Pero levantad, levantad ya! ¿Dónde estamos? ¡Ay, está un... ¡He revenido! ¡No sé dónde estamos! ¡Chicos! ¡Por qué soy de plastilina! ¡Por qué soy de plastilina! ¡No! ¡Perdón, espérate! ¡Perdón, espérate! ¿Qué significa esto? ¡Mi músculo! ¿Dónde están? ¡Ya no estoy mamadísimo! ¡Estoy plastilinoso! ¡Ya no estás mamadísimo! ¡Incluso! ¡Mira, mira! ¡Ya no estás mamadísimo! ¡De hecho, yo te puedo hasta levantar! ¡Mira! ¡Ah, qué! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¿Y qué tal tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡No sé! ¡Estamos aquí encerrados! ¡A ver! ¡A lo mejor tenemos que saltar por aquí, chicos! ¡Saltad! 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 ¡Mira bien! ¡Hola! ¡Papus! ¡Pero sí! ¡Pero sí nos devolvió! ¡Hemos vuelto aquí! ¡Ya estamos encerrados! ¡Papus! ¡No, no, no! ¡Tenemos que volver a tirarnos! ¡Ahhh! 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 Miren, miren, tenemos que hacer esto, sí, tenemos que hacer este parque. ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Ponte ahí, Mayo! ¡Mayo, ponte ahí! ¡Ponte ahí, Mayo! ¡Ponte ahí, Mayo! ¡A ver! ¡Creo que es por aquí, eh! ¡Es por aquí! ¡Vente, Mayo! ¡Vente! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Ey! ¡Nooo! ¡Corre! ¡Nos hemos librado, David! ¡Nos hemos librado, David! ¡Y vuelve a este cuarto! ¡Perfecto! ¡Y vuelve a pedo encima! ¡Y vuelve a pedo encima! ¡Qué asco! ¡Que te vaya bien, Mayo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que te he hecho! ¡Otra vez, no! ¡Hola, otra vez! ¡Vuela a pedo! ¡Bienvenido! ¡Volvimos con Mayo, no! ¡Mayo, se te ha caído algo ahí en ese cuadro! ¡Bueno, venga! Yo sé que es mentira, pero yo les hago el favor porque soy buen amigo, ¿vale? ¡Gracias! Tranquilo, cuando piquemos el checkpoint, ven con nosotros, venga! ¡Claro, claro! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, espérate! ¡Creo que esto hay que pasarlo rápido, tenis! ¿De que andamos como pingüinos? ¡Estamos un poco raros, la verdad! ¡Estamos un poco raros! ¡Venga, tenemos que pasar súper rápido! ¡Estás listo, Víctor! ¡Estoy listo! Me agarro a ti, ¿vale? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Corre! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Estoy mamardo! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡No, no, Víctor! ¡Víctor, no! ¡Víctor, no! ¡Víctor, no! ¡Córrele! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor, víctor! ¡Píllame! ¡Pero agárrame el pie, no! ¡Qué peste! ¡Sácame de toda, eh! ¡Vamos! ¡Corre, Víctor! ¡Gracias, gracias! ¡Chicos! ¡Ya llegué como podía hacer! ¡Tenía que poner una caja en esa cosa! mayor 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 tiene que poco a poco y no me caigo más pero espero que la mano yo voy a hacerse atrás adelante Atrás, adelante, y luego a saltar Atrás Bueno, Víctor Me he hecho una fiesta aquí Víctor, ¿te has dado cuenta aparte de una cosa? No sé dónde tenemos que ir, pero creo que tenemos que ir hacia ese castillo de allí Y tenemos un montón de trampas Y tenemos que llegar al castillo Y seguro que nos convertiremos en personal normales Vale, 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 vale Hay que pasar la maldición de la plastelina Que la odio porque me he quedado sin músculos Vale, voy, voy, voy Ahora yo, ahora yo, calculo ¡Vamooos! ¡Uy, perfecto! ¡Uy, gracias, papus! Y ahora de dónde tenemos que ir Hay que agarrar esto ¡Uy, vale! ¡Es verdad, chaval! ¡Pum, mola! ¡A este, ahora este! ¡A este, ahora este! ¡Ah, pero este va por abajo! ¡Uy, se me ha lagueado! Se me ha lagueado, chaval ¡No, no, no, ahora, ahora, ahora! Hay que soltarse, hay que soltarse, hay que soltarse, papus ¡Vamos, vamos, papus! ¡Vamos! ¡Vamos, vale, estoy! Y aquí hay muy poco, 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 poco ¡Pero, poco, 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 perfecto! ¡No! ¡Es asqueroso! ¡No! ¡Papu! ¿Qué ha pasado? Vale, tenemos que continuar por este nivel, papus ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, mira, 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 espera, espera, espera ¡He encontrado un truco! Dios, acénix, hazlo como quieras ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Para aquí, guardadme! ¡Como con un truco! ¡Eh! ¿Habéis ido por arriba? ¡No me he quitado por abajo! ¡Claro, pringaos! ¡¿Qué dices?! ¡Qué asqueroso! ¡Hay de viendo por abajo! ¡Esto le vale, voy! ¡Pero, esperadme, esperadme! ¡Hala! ¡Es martilloso! ¡Tienes que ir corriendo rápido! ¡Tienes que ir corriendo rápido, acénix! ¡Pero, espera, espera! ¡Víctor! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero ya estás rápido! ¡No me lo puedo creer! ¡Por pesado! ¡Por eso no había que correr! ¡Hay que... ¡Acénix! ¡Acénix! ¡Au! ¡Au! ¡Acénix! ¡Acénix! ¡No, ten cuidado con el martillo, Víctor! ¡Vale! ¿Cuándo me levanto? ¿Cuándo me levanto ahora, acénix? ¡Ahora, corre, 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 corre! ¡Pero qué loco eres! ¡No, uy, 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 uy! ¡Ahora, ahora, ahora, no! ¡Te cuido con los martillos, papu! ¡Vale, me lo paso, me lo paso! ¡Me lo he pasado, me lo he pasado! ¿Qué pasa, Víctor? ¡Yo no! ¡Ahora el martillo! ¡No, no, no! ¡A la burger! ¡Qué burger! ¡A comer hamburguesa! ¡Vamos, Víctor! ¡Qué lo hace para la burger! ¡Te llevo del... ¡Ey, ya veo el castillo! ¿Lo ves? ¡Lo veo, lo veo! Hay mucha niebla, no sé dónde está, hay muchas nubes Estamos muy altos, parece un skyblock ¡Vamos, vamos, de la manita! ¡Chicos, hemos llegado a la catapulta! ¿Sabéis lo que significa? ¡Vamos a tener que dejar a uno aquí! ¡Lo siento! ¡Mayo, aquí te quedas! ¡Otra vez, ya me dejaron ahí atrás! ¡No, Mayo, nunca te dejaríamos atrás, Mayo! ¡Venga, allá voy, tienen que meterse ya! ¡Allá voy! ¡Vamos, corre, corre, Víctor! ¡Vamos! ¡Levanta los martillos! ¡Levanta los martillos! No llegamos, creo que no era el peso suficiente Creo que es uno en uno ¡Hay que ir de uno en uno! ¡Venga, Mayo! ¡Confía en ti! ¡Ya lo he hecho, lo he hecho! ¡Confía en mí! ¡Allá voy! ¡Confía en ti, Víctor! ¡Tírame tú! ¡El super vato está preparado! ¡Muy rápido, Mayo! ¡No! ¡Vamos, Papu! ¿Llegó? ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Vaya, ahora yo, ahora yo, ahora yo! ¡Venid, venid, venid! ¡Yo te ayudo, Mayo! ¡Yo te ayudo! ¡Allá voy, Papu! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Te cojo, te cojo, te cojo! ¡El super vato! ¡Vale, ahora voy yo! ¡Yo pide en sí, la catapulta! ¡Ya voy, ya voy! ¡No, Mayo! ¿Dónde te fuiste? ¡No, Mayo! ¡Venga, Víctor! ¡Vamos de la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, de la mano! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Meno mal que estamos de la mano! ¡Me había caído! ¡Meno mal que estamos de la mano! ¡Oh! 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 ¡Susueldate ahora! ¡Corre! ¡No! ¡Espera! ¡Esperame! ¡Corre, vatón! ¡Corre, vatón! ¡Señor a vos! Vale, parece fácil, parece que es fácil Parece fácil, vale Estamos aguantando aquí, vamos a Phoenix Voy, pero pasadlo ya, pasadlo ya Pasadlo ya, pasadlo ya Pero como si fuera tan fácil ¡Sin cuidado! ¡Listo! Lo he pasado chicos, vamos ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Corre! ¡No, no me agarres de la cabeza! ¡De la cabeza, no asqueroso! ¡Dale, dale! ¡Salta! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Estamos casi en el castillo chicos! ¡La hicimos! ¡La hicimos! ¿Víctor? ¿No viste que había un trozo de madera aquí? Hola, su, gracias a Zenith De nada Pero papu, no me agarres del casco Que nos lo vas a quitar ¡Me voy! De tronco en tronco ¡Me voy! ¡No, pero no los agarres de mí! ¡Los agarres de mi cabeza! ¡Pero papu! Muchas gracias, ese, soltaos ¡Me voy! ¡Me voy yo solo al castillo! ¡Ahí os quedáis! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Don, suelting! ¡Hay que poner estas piedras! ¡Víctor, ayudo! ¡Vamos, ayudo, ayudo! ¡Pero esta es muy pesada! ¡Como el maño! ¡Ah! ¡Está más pesada! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy, ahí, ahí! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Ah! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡¿Qué no puedo saltar?! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Dime que se lo carga! ¡Sí! ¡Vale, que hay que darle las tres! ¿En serio? Creo que sí ¡Vale, yo la muevo, yo la muevo! ¡Mueve la catapulta! ¡Mueve! 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 ¿Y si nos lanzamos mejor a nosotros? ¡Es verdad! ¡Es buena idea! ¡Qué buena idea, pampus! ¡De qué inteligente! ¡De qué que baje el manivelo! ¡Dejame a mí, que soy más pro! ¡Vale! ¡Yo estoy más mamado! ¡Yo soy el pro aquí de esto, pampus! ¡Wow! ¡Mamadísimo, chaval! ¡Puedes meterle primero! ¡Tíralo, pampus! ¡Tíralo, pampus! ¡Mueve! ¡Me fui, pampus! ¡Mueve! 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 ¡Mueve, chicos! ¡Que tramposo! ¡Mi bola de hamster que siempre desee! ¡Mi bola de hamster que siempre he deseado! ¡Yo también llegué! ¡Yo también quiero bola de hamster! ¡Venga, corre, 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 corre! ¡Yo muevo! ¡Yo muevo con la princesa! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros! ¡Suscribiros, pampus! ¡Suscribiros! ¡Yo también! ¡Qué tal! ¡5 graduates! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver הכ을 ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Booksjabote al canal!